bueno mira si te voy a mandar un video también lo podes ver este amarillo esta aquí esta cosa aquí esta cosa que se ve esta ya me voy a decir vamos a empezar de la caja evison aqui esta la caja evison viene esto que he descubierto aca osea los cables negros y amarillos que eran 4 estos vienen y se salieron ya se eliminaron y ahorita los tengo aqui que ahorita voy a tapar estos dos que no los he tapado pero ya estan desconectados despues esta es lo que acabas de decir la conexión esta estaba de por aqui afuera Entonces, lo que me están indicando vos que esta cosita que era la que estaba aquí, abajo, vamos a poner la cámara de este lado. Yo como de estas voladas técnicas no sé, fíjate. Yo ojalá sé que van subiendo unos números ahí para arriba. Aquí estamos con el Balwination. ¿Estamos? No lo digo el malo. Transmitiendo en el YouTube en vivo, ¿ves? Ya que vieron el otro video donde estaba yo como más, como un sombrero y una sombrilla, cambiando esta mierda, que no servía de 29 años. ¿Ves? 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 Vierdo, ¿ves? Mínimo unos 20 años que dure yo creo que ya no va a estar vivo y todavía va a seguir tirando a la entrada. ¿Vas? 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 Ahí está. ¿Vas? ¿Vas? ¡Ay Dios! Mira Nicole. ¿Vas? ¿Vas? Muy bueno. ¿Vas? ¿Vas? Mira. No sale así, mira. ¿Mire qué galán este? ¡Ay! ¡Ay! mire como verde de ella mamá mire como aquí adiós la diabetes olvídese de la diabetes usted coma y olvídese de la diabetes se le dijo el doctor que la dieta mire olvídese de la dieta por favor un rato y olvídese lo que el doctor dice mire mire qué galán mire qué galán mire qué galán mire qué galán la total mira valvination bueno Ya veo, ya veo, fíjense que ya veo, ¿por qué? Saliste versátil ¿Verdad? Saludo a toda la gente ya que van a ver este video cuando ya esté yendo De nada, de nada, ya sabes Se fueron, se fueron para Nicaragua, qué barbaridad Claro, cuando quiere ir a Nicaragua la llevo Ok, mañana Seguimos con calor, pero ya mañana va a estar bueno este volado Bueno, hoy llegó el día del recicli Yo creo que estos volados son los que tengo que hacer Que destapar para que nos den los 100 pesos que van a dar Y más que todo para sacarlo de aquí a la casa que esté estorbado ese chunche Se fue el día Esto se llama la rebusca Aquí andamos y no nos ahorramos Con un desarmador no puedo sacarlo ¿Está dando un desarmador no puedo sacarlo? ¿Está dando un desarmador no puedo sacarlo? Pegamos un desarmador Pegamos un brinco ahorita que tiró aire a volada Ni modo, como pudieron ver en el video en este volado lo trate de arreglar yo le compré este animalito yo que ahorita yo lo golpeé aquí pero no puedo dar puedo que venía a tirarlo al jonque de acero sí bien aquí está el radiador para los que no conocen un aire acondicionado destapado este es el compresorcito y se juita, te juita, te juita con la chicaguita yo te digo que chile hay que ir a un cuchillo hay que ir a un cuchillo el cuchillo está donde el fondo la de la pinta es que veas ah me quedo el cuchillo hay que ver hasta un carro tienen allá mirad ahora allá se mira las trocas miren mucha una silberado tienen metida allá parqueada hasta parqueada una silberada hecha a hierro aquí es el lugar de reciclaje de metales de latas, de hierro, de todo lo que hay aquí para reciclar todo esto lo mandan a China, Japón a Taiwán todos esos lugares a donde prácticamente este allá lo vuelven a hacer carros, miren ahí está un carro metido pueden diferenciar las llantas que están ahí las dos llantas ese es un carro que está ahí parqueado ahí está no sé qué más cae porque no le alcanza a ver ahí está y ya ve que poquito cobre era y mire cuánto salió de dinero 75 dólares el radiador lo compraron como como metal de aluminio bueno, gracias bueno nos paramos para que pase el forque ándale ahí está el amigo de vámonos miren que hay rines, miren tebollas de cocinar tanques de combustible de camiones que los roban los ladrones y los vienen a jara y ve hay tu tanque ve hay tu tanque ve hay tu tanque de camión ve ese ya va de viaje miren todo miren ve de las cosas de la de la cocina miren para grabar todo eso uno lo tira a la basura y por el que anda gente que anda reciclando en troquitos miren cómo echa fuego es volado como berberé ya ves ey que pasa si uno le hace dios uy me quemé miren hasta fuego trae este chunche ve aquí no hay tarde de que diga la gente que viene fría la sopa si esta entiendes? mirviendo viene vamos a jugar y ya ¿Qué estás haciendo Nicole? No, no, no. ¿Cómo am I supposed to drink water? ¿Qué te haces? No, no. I got the good chicken and macaroni and cheese.